¡Ja, ja, ja! ¡How sweet it is! Si supieran que la segunda vez es mejor que la primera vez. ¡Ja, ja, ja! ¡DJ Neso! ¡Con su ritmo bien flow, flow! DJ El Niño Baby rati gringo Pues te cantes y no hoy ¡Ya! Para mí no hay competencia Tiro con presión, aguanta resistencia ¡Ja, ja, ja! No perderé mi tiempo Canciones que me tires, el ayer ve el viento Pues ya, para mí no hay competencia Tiro con presión, aguanta resistencia ¡Ja, ja, ja! No perderé mi tiempo Canciones que me tires, el ayer ve el viento Ya para mí no existe competencia Lo mismo ya me aburré Gringo, ten paciencia Ok Pero como quiera yo me luzco Y si se asustan es porque soy número uno Es más agresivo, sobrevive en esta tierra Con mi metra yo te reviento la cabeza No, me quiero pasar de la raya ¡Ja, ja, ja! Y me dijeron que el polaco no se baña ¡Ja, ja, 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 ja! Para mí no hay competencia Tiro con presión, aguanta resistencia Soy ¡Ja, ja! No perderé mi tiempo Canciones que me tires, el ayer ve el viento ¡Ja! Para mí no hay competencia Tiro con presión, aguanta resistencia Soy ¡Ja, ja! No perderé mi tiempo Canciones que me tires, el ayer ve el viento Soy el cantante de los cantantes ¡Sigurín! Así hace la alarma del combate ¡Cuidado! Porque llegó el mar de Antegraciones Deseo que me libró de una masacre Dinoid 1 Mi estilo implante Dinoid 2 A mí con millos revoluciones Dinoid 3 Les cante a mi Jale Dinoid 4 No salí por mi DJ Dinoid 5 A la competencia le cante Dinoid 6 A lo que me tiran o le tire Dinoid 7 Es porque me hizo violés Dinoid 8 Yo le canto a Ger No, no, eso es una tonada Foro A la que coma, mi estilo Oye me chivoma Así que ten cuidado y toma esto Para que tu sientas con sabor Que soy número uno, donde quiera que me pare Y ahora paso, que llegó el maleante Cuidado, cuidado, cuidado Ahora empieza la masacre Vengo, vengo, yo no me detengo Y te demuestro lo que llevo dentro Fue inmortal como un hombre que viene Ya que vuelve y mata Pues el pendejo se me escapa No ten cuidado, con el maleante agresivo Y si te mueves a mi pierna yo me adhico Con mi derecha cago en mi puta cuarenta Y es para dolerle la cabeza el cince Que no te escuches cuando yo esté cantando Que me ven hasta siempre cae en el mando Soñale, te si sigue bailando Y en ti no, yo me sigo rankeando No caes en pasar la conveniencia A mi no me iguala, ni siquiera me alcanza Corre, corre, avance y demuéstrame Si debes, la me das la talla para competir Y luego mandarte pa' tu casa Soñare, quiero que baile cuando cante Y no te vaya a pararte Porque te voy a enseñarte A mover Soñare, quiero que baile cuando cante Y no te vaya a pararte Me sigo todo de único y no va a ni igualarme Soñare, una que para que venga y otra para para bailar Voces que vienen y que se van Cuando entran al champa las manda más Más, más, más y mucho más El sonido que aquí tú puedes encontrar Una voz de esta y una que sube más Esa es la cosa una leyenda y comenzar Ok, repite y dile que es comenzar Una ya que viene y otra ya el que se va Gente que comenta para vamos a casar A la escena ahora entre los tontos vas Ok, repite y dile que es alcanzar Algunos que suben otros van a bajar Otros que en el arte se van a retratar Toma a mí no van a poderse encontrar Ok, repite y dile que es precaución Tengo las teorías de los ganos y hacia la acción Mienten los caminos para acabar la misión Te le pides porque es que no hablas ambición Ok, repite y dile Ahora alista y le caza la guerra Para que tú aprendas a mover Tú hay veces que digo cómo es La competencia se tiene que caer La Factores sale para el control obtener Ahora alista y le caza la guerra Para que tú aprendas a mover Tú hay veces que digo cómo es La competencia se tiene que caer La dieta sale para el control obtener Llegó su ola, ya es que se mueva pa' que no tenga temor Alberto Staley, te solito, que tal de playa no estamos sonando Tira, 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 tira Llegó su ola, ya es que se mueva pa' que no tenga temor Alberto Staley, te solito, que tal de playa no estamos sonando Tira, 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 tira Alberto Staley se prepara para cantar a la grana Junto a Héctor y Tito, criminal soy yo El traje de todos nos explicando, no sé si es maldante, yo no te tengo miedo Si me estás sumido, pues tengo que matarte Tengo nuestro mundo, a la corte, no le temo El traje de todos nos explicando, no sé si es maldante, yo no te tengo miedo Se vea, 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 se vea Pues ya es el moco 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 Veo figura, me veo la forma de no eres tus sentimientos sin poderte amar Veo figura, me veo la forma de no eres tus sentimientos sin poderte amar Primero que nada yo quiero avanzar Esa fragancia que tienes me excita más y más Veo figura, me veo la forma de no eres tus sentimientos sin poderte amar Suave, 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 suavemente yo a de penetrar en mente cuerpo de toda muchacha con ritmo, ritmo el cual yo de calentar, excitar, así que bailar Hombre, hombre, H, con quien cantar Hombre, hombre, H, con quien cantar Hombre, Hombre, P, siempre animar ¡O-na-na-na-nabenada! Haremos el peco, dono, quiero el temoro anka quiero esa acción eso es para ti Un beso, una flor Y no olvides quienes son los EXX MANIAC, �h veo, 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 veo figuras a mí Veo la forma de no eres tus sentimientos sin poderte amar Veo figura, me veo la forma de no eres tus sentimientos sin poderte amar ¡Sueve, viento junto a mí, así podemosuras Y que nunca llegue el fin, tus amigas convidar, por si acaso descansar, yo podré continuar con figuras y formas, sin poderte amar, sin eres sentimental, si es el patrón, el lacrimo, viendo un poco de suturas, veo figuras y veo la forma, de no eres tus sentimientos, sin poderte amar, veo figuras y veo la forma, de no eres tus sentimientos, sin poderte amar. ¡Suscríbete al canal! 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 Mucha gente se preguntaba quién volvió a nacer Era diferente a las demás Estilo de rotriqueña, boricua, a Lady White Ya me conocen, florizan yo La guerrera suena otra vez Hablo y vuelvo aquí como beña de reggae A mí no hay que juzgar Y soy quien se consagra Entiendo a ti para atacar Colócame como permanente Suscríbete a quien canta es a la campeón La gina lo dice agotante Tener a retarme se le hace difícil Y tú no creas que esto es difícil Si no soy en busca de quien me copia Soy quien ganó, don Rodney Dime dónde estás tú Que trae oro ni un Piensa que con trabajo no paro La gina vuelve otra vez Floriz vuelve aquí como beña de reggae Ni no hay que juzgar Ni soy quien se consagra Entiendo a ti para atacar Colócame como permanente Fenomenal Si cuando salió Quien tú atacó Aquí bombó Si te sentenció No hay distinción No tienes que sanitar Yo soy mentora Te digo sí Ven Escucha a quien ataca Boom toda falla Celebro con vaina Llego y se quedó Con su forma Los tengo ready Mi título No hay otra nominación Porque soy una tiguenya Soy puerto riquenya Soy una morita guerrera La guerrera Soy una tiguenya Soy puerto riquenya Soy una morita guerrera La guerrera suena otra vez Floriz vuelve aquí como beña de reggae Mi no hay es who don't stop me Soy quien se consagra Entiendo a ti para atacar Colócame como permanente Yo vine a trabajar Mi tiempo ha llegado Soy mi don't stop me Este es mi gol Man check me Si tienes una duda Solo por mi vida Este es tu tiempo difícil Mi juan queda Que si soy Llego a Chicago Puerto Rico Gloria Cántala ya le lo danza Soy una barra Recuéntalo La guerrera suena otra vez Floriz vuelve aquí como beña de reggae Mi no hay es who don't stop me Soy quien se consagrará Estoy ready para atacar Colócame como permanente La guerrera suena otra vez Floriz vuelve aquí como beña de reggae Mi no hay es who don't stop me Mi no hay es who don't stop me Soy quien se consagrará Estoy ready para atacar Colócame como permanente Desde el año 1998 Muchos supieron quién era la girl Sueña del stage Ya no hay cabida para nadie más Esta es la ruta con sus exactas que es realidad Ya todos saben ¿Quién soy yo? Gloria para Boricua Guerrero Rapina representando la girl Bum, bye, bye Oye girl, oye girl, óyeme hocky Este es camaleón El que canto era hocky Así El que canto yo Mira como fin rock Muevete mami Cuando esto baile Hago que toda guiale Sueltas un punani Óyeme no darling Camaleón aquí listo Para huir mi lini casi ni más Cuando tiro la mía Hemos conseguida No puedes soportar La presión máxima Wai, wai, wai Rumores de diseñar Música avanzada Con cualidad Wai Fumando las cacay Me mantengo fly high Bilibo aquí la bitch I'll be ready for life No drive Who bite me die A cortay Que eso que hay No mercy Oye girl, oye girl, óyeme hocky Este es camaleón El que canto era pa' ti Así El que canto yo Mi raga moffin Rock Muevete mami Cuando esto baile Hago que toda guiale Un ali Májeme no darling Camaleón aquí ¿Quién? Yo te suyo este Yo este Tú lo estás de diva esto Mucho sexy Se encuentran molesto Sí Me queda como camaleón Le meto otra vez Para toda guiale Especialmente Quedo dedicada A todos los mariantes My mercy Wai Dj se paró con camaleón aquí Ellos vienen y le ponemos mil Mada hotbox Usó mi tenis Oye wikini Siempre en un feliz Hey No se ven a atacar Con la técnica letal Pero no saben que tienen un problema A ti man Ahora pide Wai 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 No tengo piedad Hacia tu persona Mi alemán Oye kia Oye kia Ese es camaleón El que canto la party Así El que canto yo Mi ragamo fin Rock Me vete mami Cuando vete a baile Hago que todo se te hable Suerte es un cundaní Oye mero darling Camaleón aquí Amor mío Amor mío escúchame Quiero que sepas cuanto te amo Quiero que todo el mundo se entere Que muy felices juntos estamos Amor Yo siempre le doy gracias a Dios Por permitirme estar a su lado La quiero con todo el corazón Y por eso para ella me estaba dedicado Hace ya mucho tiempo que vivo con ella Y es que nunca he conocido a una mujer tan bella Me conocía antes de yo conocerla La veo a diario y no me canso de verla Y es que ella me dice papi yo le digo mami No se como explicar el amor que me da a mi Me quiere como soy y no por lo que soy Y se preocupa si no sabe donde estoy Y si estoy triste ella me consuela Si me preocupo ella me aconseja Me ayuda cuando paso malas situaciones Me apoya si tengo que tomar decisiones En la buena y en la mala está al lado mío Soy celoso con ella pero en ella confío Los días pasan y mi amor sigue creciendo Te digo esto pues sé que me estás oyendo Amor mío escúchame Quiero que sepas cuanto te amo Quiero que todo el mundo se entere Que muy felices juntos estamos Yo siempre le doy gracias a Dios Por permitirme estar a su lado La quiero con todo el corazón Y por eso para ella vuestro padre editado Ella es alegre es una mujer viva Inteligente dulce y comprensiva Trata de complacerme en lo que yo le pida Sé que por mi ella daría su vida Juntos crecimos y juntos hablamos Juntos reímos y juntos lloramos Pero sé que en ocasiones yo no la valoro Y las cosas que andan bien yo las empeoro Pero quiero que sepas que te amo y no te miento Solamente Dios sabe lo que por ti yo siento Y de todos mis errores estoy arrepentido Te pido que me perdones si por mi has sufrido Pero sé que nadie te va a amar como te he amado Te agradezco por todo lo que me has enseñado Y le doy gracias a Dios porque eres parte de mi vida Y por eso esta canción se la dedico A mi madre querida Madre mía perdóname Si por mi has sufrido De todos mis errores Estoy arrepentido Y yo le canto a ella Pues como ella no hay nadie Dicen que padres pueden ser muchos Pero solo una puede ser madre Y no esperes que sea tarde Dale amor ahora que esta viva Y si tu madre tuvo que irse Dale amor aunque este allá arriba Esto es un simple detalle Que es el mensaje que traje Pues a mi madre y a todas las madres Le brindo este homenaje Dile amor mío escúchame Quiero que sepas cuanto te amo Quiero que todo el mundo se entere Que muy felices juntos estamos Yo siempre le doy gracias a Dios Por permitirme estar a su lado La quiero con todo el corazón Y por eso para ella esto va dedicado Dedicado para todas las madres de Puerto Rico Y del mundo entero En especial a la mía Diomari Hortín Te quiero mucho Puedo hacerme en la mañana Durante la tarde de amor En la noche si deseas Corico a guerrero soy Puedo hacerme en la mañana Durante la tarde de amor En la noche si deseas Corico a guerrero soy Soy tiempo completo mi amor Escucha estos versos que seducen tu cuerpo Voy a viajar Solo estoy en mi habitación La puerta esta abierta Sube por elevador Sugerencia Ven sin la ropa interior Si te das mucho apuesto Llama a otra mujer Que me atienda Que me comprenda Pero confía en tu palabra Bebes cuando vengas Traer la protección Ok no 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 Puedo hacerlo en la mañana Durante la tarde de amor En la noche si deseas Corico a guerrero soy Puedo hacerlo en la mañana Durante la tarde de amor En la noche si deseas Corico a guerrero soy Soy tiempo completo mi amor Escucha estos versos que seducen tu cuerpo Es palpitación lo que siento Al mirar tus seductores labios Es en la pista donde veo tu cuerpo Manifiéstate mientras nos calentamos Ven y acércate de mi anheló Vamos a mi apartamento privado Bautizado paraíso maníaco Puedo, 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 puedo Puedo hacerlo en la mañana Durante la tarde de amor En la noche si deseas Corico a guerrero soy Puedo hacerlo en la mañana Durante la tarde de amor En la noche si deseas Corico a guerrero soy Ven pasa mi amor Haremos cosas secretas No tengas temor La noche nos espera Relax on the bed Suavemente acuéstate Toma un refrigerio Tranquilízate Ahora viene el resto Suave Quien la eres No te obligo Hazlo si quieres Piensa que bailas Piensa que salgas Pero recuerda Quien te canta Pantimauan Pantimauan Borlimauan Pantimauan Borlimauan Borlimauan Puedo hacerlo en la mañana Durante la tarde de amor En la noche si deseas Corico a guerrero soy Puedo hacerlo en la mañana Durante la tarde de amor En la noche si deseas Corico a guerrero soy Just remember Que puedo hacerlo Cuando quieras Que al 24 horas 365 días Al año Ok Recuerda de eso siempre Pantimauan Original The Mooney Man Sex Maniacs Boricuas Guerreros Pantimauan